Detalles, chequen los audios Vámonos, se llama Bonito y compañeros, nos vemos Chequen los audios Chequen los audios Tan bella, sincilla, su cara bonita Todos miren a ella porque está bonita Me parece que me enamoré Que bonita Yo me llamo de mi solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la mire No sé cómo fue Pero cinco cosas Como que me enamoré Solo la mire No sé cómo fue Pero cinco cosas Como que me enamoré No sé cómo fue No sé cómo fue Tan bella, sincilla, su cara bonita Me parece que me enamoré Que bonita Soñó de mi solo con tu sonrisa Soñó de mi solo con tu sonrisa Me enamoré Solo la mire No sé cómo fue Pero cinco cosas Pero cinco cosas Como que me enamoré Como que me enamoré Me enamoré No sé bonita No llévamos No llévamos No llévamos Enseñó de mi solo con tu sonrisa